Estamos aquí en el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez y con nosotros se encuentra Aida Pulido, ella es coordinadora de las diferentes escuelas de formación del municipio de Zipaquirá. Vamos a hablar sobre dos temas importantes, primero las vacaciones culturales y recreativas que ustedes realizan aquí en el Centro Cultural y sobre los diferentes foros de artes plásticas que también se van a realizar en los próximos días. Bienvenida y bueno, hablemos primero que todo sobre estas vacaciones que ya se aproximan. Claro que sí, muy buenos días para todos, buenos días para todos los zipaquireños, muchísimas gracias nuevamente a Precus por estar siempre presentes, colaborándonos en difundir siempre toda la información y todas las actividades. Bueno, en esta ocasión queremos invitarlos a las vacaciones recreo-deportivas y culturales que inician ahorita el 25 de junio, lunes 25 de junio, finalizan el viernes 6 de julio, este año vamos a tener 16 puntos, de los cuales 4 pertenecen a Cultura, estos 4 puntos de Cultura son aquí en el Centro Cultural, Casa del Nuevo Gabriel García Márquez, otro punto es el CAMI del barrio Barandillas, la Biblioteca Pública Regional y por último Cultivarte, que queda en el barrio Algarra 3. Bueno, obviamente recordarles que las vacaciones recreativas son para todos los niños zipaquireños, no tienen ningún costo y este se dará pues a partir de los 7 añitos de edad. Bueno, ¿qué actividades vamos a ver en estas vacaciones para que los niños se animen a participar de estas vacaciones recreativas? Bueno, pues las vacaciones recreativas uno las aprovecha demasiado pues además para motivar mucho a los niños, para que se inscriban a las escuelas de formación artística y cultural de Zipaquirá, ya que todos los talleres que se editan en estas vacaciones pues son de música, artes plásticas, teatro, también pues se darán unos cines para los niños, tendremos unas salidas pedagógicas, iremos también a la Catedral de Sal, entonces pues la dinámica también, la idea es que se motiven para que se inscriban y hagan parte de alguna escuela de artes. Bueno, ¿los foros de artes plásticas también cuándo se realizaran y bueno, cómo está previsto estas actividades para aquellas personas que están interesadas? Claro que sí, bueno, este año iniciamos y quisimos tener la iniciativa de realizar unos foros de artes plásticas, estos foros se vienen realizando desde el mes de marzo, estamos haciendo, realizando un foro al mes, los foros los están dictando los formadores de artes plásticas, pues el siguiente foro es ahorita el 29 de junio, cordialmente invitados a las 6 de la tarde aquí en el Auditorio del Centro Cultural, el tema de este foro es el performance y Marina Abramovic, pues cordialmente invitados, lo voy a estar dictando yo, y pues bueno, la dinámica es esa, que todo el año, todos los meses tengamos un foro de artes plásticas, que nos visiten en estos foros, no solamente nuestros usuarios y alumnos de artes plásticas y visuales, sino que también vengan todos nuestros artistas y paquireños, jóvenes, adultos, cualquier persona que venga y quiera de pronto aprender un poco más sobre el arte, historia del arte, también arte contemporáneo, pues las puertas están abiertas, se están realizando a las 6 de la tarde, y pues la programación se está publicando todo el tiempo por la página. Bueno, entonces recordemos las dos fechas importantes en que inician estos dos importantes eventos, como son las vacaciones recreativas y también los foros de artes plásticas, Aida. Claro que sí, vacaciones recreativas a partir del 25 de junio a las 8 de la mañana, va a ser jornada de 8 a 11 de la mañana y finalizan el 6 de julio, y próximo foro de artes plásticas el 29 de junio a las 6 de la tarde aquí en el Centro Cultural. Bueno, Aida Pulido, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus, hablar sobre estos dos eventos importantes que se realizarán tanto en el mes de junio como en el mes de julio. Bueno, continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias.